Música Fíjate ¿Día 1? Abby Tranquila ¿Estás bien, Abby? Sí, es que... Acuadra, chaval ¿Qué pasa? Te he estado buscando Nos han llamado Isaac nos quiere en el frente ¿Qué? ¿En serio? Eso me temo Démonos prisa ¿Nos vamos ya? Sí Vámonos Ahora mismo me acabo de perder En cuanto a la historia Porque ha puesto día 1 de nuevo Hostia, qué bueno lo que hay liado aquí, tío Qué bueno, eh Ahora no yo, tío Es lo que ha pasado ahora, eh Va a crear aquí como un colegio también Uy, ahí con manía y salseo Uf, la que he liado ahí Aquí el padre Tiene que estar muerto ya Por eso Lo del día 1 Imagino Eh, conversación Joder, Jordan No te había visto Este Este es de la raja en la cara ¿Qué? ¿Qué? Vamos a ir moviéndonos por aquí Ahí está Porque tenemos conversaciones ¿Con quién vas a salir? No sé Con Abby Ah, bueno Oye Hola, señor Ah Abby ¿Cómo está? De maravilla ¿Puedes decirle a tu amigo que se deshaga de esto? Eh Lo entender Me queda bien Te ves horrible Bueno Tenemos que irnos Cuida de él Por usted Lo haré Vale Otra conversación más Vamos a ir Vamos a seguir dando vueltas por aquí Vale Parece que por aquí ya no hay más conversaciones Eh ¿Me quitas? No sé dónde narices Vale Lo tengo que poner en la cola ¿Qué hay para comer? Borritos Otra vez Vale ¿Qué coño haces? Eh Tenemos prisa dame tres burritos ¿Qué tío? ¿Qué hay cola? No joda Permiso Ponte a la cola Como los demás Perdón Vamos al frente Venga Que vergüenza Porque tienes tres Te vuelve uno No te cabrees Mel también viene Bueno pues luego no deja de ser No deja de ser honrada Porque dice ¿Por qué llevas tres? ¿Por qué no creen que si nos matan a los pecadores? Estoy harto de ser ¿Qué? ¿Sabe que yo también voy? Claro ¿Y le parece bien? Sí Vámonos ¿Por qué me ha sonado a no? Por mi acento Vamos No te paranoyes ¿Te divierto verme en situaciones incómodas? No Es una oportunidad para que las dos paséis página Si ni hemos cruzado una palabra desde lo de Jackson ¿Se supone que tengo que fingir que no pasa nada? La cuadrada tío ¿Eh? ¿Tenéis que hablar del tema? Quería que Joel muriera como los demás Pero no es como todos los demás Nunca le había hecho algo así a nadie Si se carga Scars sin parar Lo de Joel fue diferente Recuerda que somos soldados Ella es médico Vamos Venga A Leon Solo te pido Coge tus cosas Yo voy a poner Sí Se maja Lárgate Hostia Qué bueno Chaval No están en el acuario Están Como en un estadio de fútbol Puede Esperar Científica ¿Eh? Guau tío Bueno tío Venga Coge la mochila Y nos vamos Muy guapo Los gráficos Los gráficos Y las escenas Son brutales Tío Brutalísimas ¿Estás lista? Sí A punto Hola Hola Ya puedes volver a las andadas Por poco tiempo A ti te dejarían quedarte Preferiría no parar Si no es necesario A Owen que le parece Ni que dependiera De Owen Recogeremos a los de camino ¿Qué? ¿What? Céntrate No sé Tiene que ser algo relevante Porque si no No entiendo Que nos metan aquí Que nos metan aquí Este Estas misiones En plan Paralelas Es una ronda rutinaria Tranquilo Cuando vuelvas Podrías echarle un ojo A mi padre Parece que está No sé Peor ¿Peor? ¿Cómo? Pues se queja De un dolor agudo En las muñecas Apenas puede Con la cuchara Quizá podamos Conseguirle Alegésicos A Owen Y a tíos Han pasado A la sección 96 Sí Es bonito Hay muchas familias Jóvenes ¿Estáis emocionados? Por el bebé Leerá tantos críos Por ahí Sí Me estoy preparando Muy bueno tío Muy bueno Lo que tienen preparado En el estadio Brutal Muy guapo Tío Mira Mira Han hecho como una Miniciudad En un estadio Buah Me llevo a Alice Estás jugando dentro ¿Quieres cogerla? ¿Eh? Chica Ven conmigo Locuela Tú eres mi chica favorita La única que aguanta Tus mierdas No seas celosa Mira Mira El otro quiere jugar Loco Vale Vale Ya que lo pides Así ¿Quieres un buen chico? Sí Coge la pelota Venga Venga vamos Vamos a jugar un poquito Por si fuera un trofeo ¿Me la coge loco? También da ¿no? Ya está Una vez solo Por si hubiera un trofeo Ya está Crack Venga Hasta luego Vámonos Vámonos Qué bien se mueven los perrillos ¿Eh tío? Súper bien hecho Está súper bien hecho Hello there Ay acabo de encontrar Una moneda sin querer Joder anda que está Un poco bien escondida Mi vida Está súper escondida Rip lobos Los luciernas Está claro Que quieren que mueran Los lobos Gracias Wayne ¿Qué camiones hay? Coge El S24 Yo conduzco Tu firma Pendejo Pendejo Gracias Lárgase a tu supervivencia Que rápida sea tu muerte Pero Un calentamiento Es como si hubiera aquí Una de esos de tiro Una competición amistosa Aquí Aquí si hay un trofeo Arriesgado Pero yo aquí no doy un balín Con la Dale cabrón Yo no doy con un Con la Play 4 No doy un balín Compadre Ok La play 4 La play 4 La play 4 Supuestamente le he ganado ya casi, ¿no? Vale, sí, parece que sí. Pensaba que no iba... Pensaba que iba a haber tiempo. Pensaba que iba a haber tiempo. Ahí está el trofeito. Y nos vamos. Había que ganarle para sacar ahí el trofeillo. Vámonos. ¿Qué pasa aquí? Pues eso digo yo, Rona. ¿Qué pasa aquí con el rollo? Estamos reventando The Last of Us. Voy a acercarme por aquí por si hubiera aquí una charlita. ¿No hay? Vámonos. No lo sé, pero es brutal. Está... Qué flipas. Está tochadísima. Está, vamos. Qué bueno, tío. Qué bueno, tío. No, esa no es Ellie. Esa es Abby. Esa es la... La enemiga, por decirlo de alguna manera. Esta es la que mata a Joel, al protagonista, al Daddy. Para Isaac no es prioritario. Pescamos suficientes armones. Hombre, te mata de la onda expansiva, vamos. ¿Qué decías de mí y de Owen? Llevo sin verlo dos semanas. Suele pedir misiones abiertas. ¿Habló contigo? ¿Te dijo algo o...? No, sabemos. O sea, si me viene el comedor, pero... Pero preferimos quejarnos. Jackson le apretó. No me preocuparía. No, mierda. ¡Es morcada! ¡Un momento! ¡Me la agachaste! ¡Fuerte a los lobos! ¿Qué estabas esperando? ¡Sí! ¡Para otro lado! ¿Qué crees que hacemos? ¡Qué no muevas, loco! ¡Es que con los cambios de dirección, tío! ¡Qué jodido, eh, tío! Porque como estamos en movimiento... Como estamos en movimiento, tío... Se va a liar ahora aquí dentro, tío. Sí, sí, es brutal, tío. Es que... Y la historia en sí es espectacular, tío. ¡Vale! Ahora se va a liar, ¿no? Es brutal, tío. Los gráficos, la historia, los escenarios... Todo, tío. Todo es brutal. Imagino yo que estas... Este flashback, digamos, esta... Vuelta atrás... Tiene que ver algo... ¿Otra dos monedas? Está aquí. Ahora de repente estamos encontrando un huevo de monedas, tío. No sé por qué, pero vale. ¿Eh? ¿Ahí hay algo? No. Vámonos. Vale, bomba casera. Lo tenemos ahí. Perfecto. No me interesa ahora mismo. Voy a cambiar... Aquí tiene que haber también luteo. No sé si coleccionables... Porque ya hemos encontrado uno. Ya no tiene que haber muchos más coleccionables. Vámonos. Eh, aquí sí puede que haya algo. Vale, ha infectado, tío. Va. Le voy a curar. Y vamos a avanzar. Vale. ¿Dónde está, tío? Uno a la izquierda. No, uno a la izquierda y uno a la derecha. Me voy a arriesgar, eh. A pegar aquí un pepinazo que flipas. Vale. No ha hecho falta. Era un corredor. Pensaba que era... Uno de los peores. No. Mira, apuñetazo, tío. Es grandioso, eh. Apuñetazo, tío. Brutal. Madre mía, compadre. Te mata, ¿no? Te pega un puñetazo y te mata del tirón. La onda expansiva te destruye. Ahora, ¿a dónde hay que ir? ¿A dónde hay que ir ahora, compadre? ¿A dónde hay que ir ahora, compadre? Vale, hay que salir por ahí, pero... ¿No subo yo ahí? Vale, por aquí sí. El problema es... Vale, no puedo saltar para allá. Tiene que ser... Tiene que ser aquí entre... Sí, sí, sí. Por aquí voy bien. Por aquí voy... Molto bien, eh. Uf, muchas cosas, tío. Pero... Vale, es que las monedas solo se encuentran con esta, tío. Vale, vale, ahora lo entiendo. Ahora lo entiendo, tío. Ahora lo pillo. Es que... Las moneditas solo se encontraban con esta. Y yo estaba rayado de por qué cojones no encontraba monedas, tío. ¡No! Hombre, pues daros pisos porque me revientan, ¿eh? ¡Buena, Alice! Vale, tengo el hacha que no me acordaba, tío. ¡Eh! ¡Cuadradito! Pero me cago en tu vida. ¿Me ayudáis o qué? No me ayudan, tío. Los... Un tambaleante. Tirulo, ¿es esto? Un tambaleante. ¿Me quitas? ¡Ah! Ya que explota... Vale. Sí, sí, también hay zombies, tío. No lo sabías, loco. La historia... La historia es así, tío. La historia es... Que Ellie, la niña es inmune al virus zombie. Al virus, digamos, que está comiéndose la vida. Entonces, el padre de esta de... Sí, espera. El padre de esta... Pues era el médico que mataron. Es decir, es una larga historia. Es un coñazo explicarla completa. Esta... Ya, tío, ya lo sé, bro. Eso es una tortura, tío. Hay que tenerla siempre, tío. Hay que tener siempre una play a mano. Hecho. Las damas primero. Un mes más y no cabría por aquí. Vamos a ver... Lógico. Las damas primero. Como es... Hombre, ya te lo digo yo. Es una bestia, ¿sabes? Vamos a lootearlo todo. No sé si por aquí puede que haya algo. En algún lugar está claro. Y por aquí quizás puede que haya incluso una moneda. Demasiado luz me están dando. Venga, vámonos. Que ya tiene que estar por ahí la salidita. Ahí está la moneda. Venga. ¿Dónde nos vamos, tío? ¿Dónde está la salida, bro? ¿Dónde está la salida, máquina? No sé ahora mismo dónde está la salida, ¿eh? No sé ahora mismo dónde está la salida. Sí, por aquí. Vale, aquí arriba, ¿no? Parece. Vale. La base está ahí. No veo scars. Están fuera. Sí. Vamos a seguir. Venga. Dios. ¿Recordáis cuando podíamos pasar por aquí sin los saltos de scars? ¿Echas de menos la tregua? Todo era más fácil. Demasiado. Bajamos la guardia y colgaron a un teletón. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero esos tíos nos atacaron. ¿Qué habrías hecho? No sé. ¿No acreditarnos a balazos? Pues Dios salvaría. Manny, ven y mí. No escuché el tíos. Ni nuestra tampoco. Murieron por su culpa. No. Vale. Pues ya que nos hemos comido la conversación. No quiero gastar nada. Pero está todo muy tranquilo. Sí. Ahora. Cuando entremos dentro, se empezará a liar. Vámonos para adentro. Pues aquí arriba. Estaba claro, tío. Arriba. Estaba claro. Manny, sube a ver. Es que está petadísima, compadre. Cable de corriente, ¿sabes? Del tirón. ¿Esta qué? ¿Cable? Vale, me ha tirado el cable. Vámonos. Intentaré abrir esta puerta. Os buscaré una entrada. Genial. Cuidado. Venga, al lío. Vamos a buscar primero aquí arriba y luego bajamos. Bromea. No. Soy optimista. No hay nada. Vámonos. Uf, ¿cómo vas hoy, tío? Muy alto. Vale, tío. Soy gilipollas. Soy gilipollas y lo que tendría que haber hecho es mover el cable blanco y en botella. ¿Vale? Blanco y en botella y tirar el cable ahí abajo, tío. ¿Que si me dejas tirar el cable, crack? Vamos allá. Ah, va. Claro, tío. Estaba muy alto y yo, pues, me he querido tirar, tío. Me apetecía morir un ratillo ahí en plan. Vamos a abrir esto y mientras que va entrando, vamos a lootear. De loco. Vale, vamos. Corre. Venga, vamos a mirarlo todo. Aquí hay más loot con... Con Abby. Con Abby hay como un poquito de más loot porque parece que hay que... Entacarla antes. Es como si hubiera que poner la torcha pronto. Entonces, por eso me están dando como más loot. Aquí es que parece que... Sí, tío, al que me acerque. Aquí tiene el que puedo lootear, tío. Así que... Sí. Aquí arriba hay una escalera. No sé si puedo subir ahora. Vamos a mirar. Voy a encontrar otra monedita pronto o... No, voy a tener que subir, ¿no? Espera. Sí, porque va a estar desenganchado. ¿Esto qué es? Vale. He encontrado... Parece que he encontrado ya todas los... Nunca te quedes embarazada. Eso intento. Perfecto. Creo que sé cuál es, pero dime... Dime qué me quieres decir. Vale. No hay más mejora que hacer. Vale. Vale. No, no, no. Pero... Pero no es... No es el Kingdom Gear. Por eso... Por eso me extrañaba lo que me estaba diciendo. No es un Kingdom Gear como lo conocemos. Lo que se va... Lo que se viene. Lo que se viene es un Kingdom Gear... Nunca mejor dicho... Melody. Va a ser de melodía. Girar. Pulsar triángulos. Atacar. No sé si me estoy explicando. Es decir, no va a ser un Kingdom Gear de los... Normales. Va a ser un Kingdom Gear de pulsar una tecla para bailar. Pulsa una tecla para matar a un enemigo. Pulsa una tecla para un sonido. No sé si me explico, tío. Eso es lo que se viene este año con Kingdom Gear. Que quizás lo traigamos, eh. Pero ahora mismo... No tengo muy claro si lo voy a traer al canal o no. Míralo bien. Verifícalo porque... Yo creo que es como te estoy diciendo, eh. Bloqueado. ¿Qué carajo hay que hacer, bro? Ah, vale. Ha bloqueado. Pero... Pero, pero, pero... Hay que darle a la puerta. Está rota la puerta, eh. Hostia. Hostia, compadre. Qué bestia. Qué bestia, chaval. Encontraremos cómo llegar a la azotea. Una trampilla así, ¿cómo carajo? No me alegro de estar aquí con vosotros. Obviamente no podría ayudaros si os pasase algo. Oye, ¿por qué me estás evitando? No te he evitado. Venga, no me hablas desde lo de Jackson. No lo sé. Supongo que lo de Jackson lo aceptó. ¿Crees que Joel no se lo merecía? Creo que merecía algo peor, pero... Ojalá no hubiera participado. Entiendo. ¿Y qué monstruo hace eso? No, no es eso. Hay que ir a la trampilla. Vale. Oye, Mel. Déjame impulsarte. Mira en la habitación. Venga. Vale. Vamos a ir. Claro, ya Joel... Ya Joel está muerto. ¿Novedades? ¿Qué haces? ¿Me das novedades o qué? Vale, pero... Ve despacio. Ventaja y estar embarazada. Concentra de gravedad bajo. Eso me lo creo. Aquí tiene que pasar algo. Me tiene que abrir aquí, ¿eh? Me va a tener que abrir aquí. Imagino, ¿eh? Y si no, no me cuadra. ¿No lo sé? ¿Lo estabas mirando? ¿Qué? ¿Me abre el loco? Venga, hombre. Nos acercamos a la trampilla. Vale, perfecto. Yo lo tiraría. ¿Podría tirarlo? No puedo tirarlo. Vale, me voy a tener que tirar. ¿Quita? ¿Quita? ¿Quita, cruz? Colocarlo. Vale. ¿Aquí dentro puede que haya algo? Sí. ¿Una monedita, por favor? Vale, para aprender cosas. Un manual. Entrenamiento. Entrenamiento de guerrilla. Vale, ahora lo miramos. Tiene que haber una monedita o algo por aquí, por favor. Un coleccionable más. No. Vale, lo que nos han dado es... Fabricar dagas. Voy a mejorar otro botiquín. Voy a... Otro botiquín. Vámonos. Ya aquí no hay nada más. A ver, tío. A ver si me pongo bien porque no le da la gana. Vale, la cuerda. No. Ya sé qué pasa. Ya sé qué pasa, tío. Pues hay que... El problema es... ¿Y cómo llegamos? Esa es la cuestión. El problema es... ¿Cómo llego yo ahora allí? Tiene que coger la escalera, ¿no? Efectivamente. Efectivamente. Sí, sí, sí. Bastante... Bastante... Obvio. Vamos para arriba. Ya nos metemos en la pasarela y abrimos la puerta. Por lo menos nosotros, la embarazada. No sé si va a poder... Sí, sí va a venir también, creo. Madre mía. Está muy alto. ¿Te da vértigo? Si miro para abajo, es peor. Venga, vámonos para arriba. Y nada más. Let's go. A ver la vista. Estaba claro que juegan mucho con las alturas, con las vistas y esto... Ya bajamos. Vale. Mira, aquí en la base. Falta poco. Atravesaremos esas vías. ¿Qué tal si bajamos antes? Por favor. Vamos a intentarlo, claro. Cuesta creer que... Puede haber algo que te dé miedo. No soy tan valiente como creer. No, yo no podría hacer las operaciones que haces tú. Estaría cagada por si la lío. Es que a mí no me falta. Si te sirve de algo... ¿Pero por qué? Porque tienen tan buen rollismo en plan chungo cuando... Cuando están medio liados con su marido y tal. No entiendo nada. Está liado con su marido y tienen ahí un buen rollismo del carajo. En plan... Claro que sí, nos lo zumbamos juntos. Ah, podemos hacer algún día de esto un trío. Ahí moló. Se va a liar en breve. Se va a liar en breve. Vamos a mirar si por aquí hubiera cositas. ¿Puedo hacer dagas? Vale. Activamente hago cosas, gasto recursos. Y seguimos por aquí. Voy a tener una conversación. ¿Paras, tío? Para conversar. ¿Ah, sí? ¿Qué bebida? Ah, qué pena. ¿Cuántas preguntas? ¿La peli es así? ¿Cómo se llama? La chica que monta el lobo. Ah, me encanta. Y beber mi mezcal de la semana pasada. Me voy a dejar subir, tío. Por la fucking cinemática, ¿no? Ahora. A lo bruto. A lo bruto, compadre. Vale, interesante. Marta, ahora que ya no hay tregua. Es demasiado riesgo. Seguir aquí. Los scar pronto y me dirán toda la zona cucaracha. Yo ya he despejado todos mis suministros. Pero he dejado un arma en el almacén por si la necesitas. Cuando vuelvas, imagino que los scar no nos van a tocar. Son muy del viejo mundo para ellos. La combinación sigue siendo la gran victoria. ¿La gran victoria? Otra moneda. ¡Yuhuuu! Y Ana. La combinación... La combinación... El perfecto estado. La combinación sigue siendo la gran victoria. No sé qué significa eso, pero... La gran victoria. Vámonos. Por aquí no vamos a poder entrar, ¿no? Está cerrada. Vamos, ¿no? Por detrás. Estaba claro. ¿Te quitas, loco? Tío, la gran victoria. ¿Y what? La gran victoria, pero ¿dónde está eso, tío? La gran victoria. ¿Qué cojones, tío? Ahí es lo que tiene que estar por aquí colgado. Vamos a probar. Vamos a probar. ¿Por qué es así, tío? Zama, ella es mamadísima. 0, 8, 15, 20. Voy a probar. Voy a probar también 0, 8, 15, 12. Voy a probar esas dos a ver si fueran... No, no, no. La gran victoria. Acabo de darme cuenta. 17, 38, 0, 7. Ese sí puede ser. Ese sí es seguro. 17, 38, 0, 7. Ese sí es. Let's go. Te quite el loco. Aquí está la cajita. 17, 30 y... Además, esta no es Ellie, ¿eh, tío? Por si te estás confundiendo, esta no es la protagonista principal. Esta es la secundaria. Esta no es Ellie, no es la chica de la primera. Ahí está, 17, 38, 0, 7. Arma nueva. Pistola de caza. Y perfecto. Vámonos. Venga, leco. Leco. Porque se quedan ahí rayados mirando la pared. Hay que bajar por aquí. Chicos, por aquí. Vale. Sigamos las huellas. Así encontraremos la carretera de la base. Esto no me gusta. Lo sé. Abrid los ojos. ¿Cómo saltamos el mundo? No veo mojo. Vale. Hay hippies, ¿eh? Hay ya muchos hippies, tío. Pues realmente no sé por qué lugar ir, ¿eh? Tengo dagas. Que las dagas... Me cago en mi vida. Me he confundido, tío. ¿Y para qué tengo dagas entonces, tío? Las dagas era para apuñalar bien, ¿no? Fácil, ¿no? Porque si no, no entiendo, tío. Solo tengo... ¿Se pira? Se pira, vamos. ¡Horre! Va a haber sarceo, ¿eh? Ya lo digo yo. Que va a haber aquí un mamoneo... Impresionante. Buena, tío. Buenísima compañera. ¿Qué cojones? Dos horas más tarde hace ruido. Vale. Aquí no hay nada. Podemos avanzar. Podemos seguir avanzando. ¡Eh, eh, 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 eh! Me cago en mi vida, tío. A ver si... A ver si me ayudan... Tengo una daga, tío, que no sé para qué sirve al final. Madre mía, cómo pega, loco. Cómo pega, chaval, la bestia. Cómo pega la bestia, compadre. Es horrorosa, tío. Es horrorosa. Vamos a ir ya de pie, ¿eh? Vamos a dejarnos ya de rollo esto que es. Un hacha... Let's go. Vale, ya nos habían visto. Ya da igual un poquito más o un poquito menos, ¿eh? Ya os lo digo yo. Quedaba igual. Solo está ese ahí. ¿Cómo? ¿Quién me ha dado, bro? ¿Quién me ha dado? Pero cubrirme a otra, cabroni. Y no me cubren, tío. Los putos notas. Me cago en su nación. Voy a ir a Destroyer, ¿eh? Páratela, que no me cubren los notas, tío. Ahí he reventado a uno, tío. He tenido... Pero cómo me está reventando así, tío. Me cago en tu nación. Imposible, tío. ¿Me revienta? Imposible, tío. Imposible, tío. Que me reviente así. No sirves más, loco. Que te reviento. Páratela. Quítate, loco. Que no estás haciendo nada, tío. Estás estorbando. Todo el tiempo estás estorbando. Crack. No sé para qué he hecho las dagas. Es que no... No lo sé, tío. Increíble, tío. Cómo me pegan, tío. ¿Cuál es la probabilidad de darle una rama? Pues... Vale, parece que ya está hecho. Joder, compadre. ¿Ya no? ¿Te parece poco, tío? ¿Te parece poco el sufrimiento, cojones? Vaya, tela, tío. Que aquí a la mínima te ven ya y te revientan la vida, ¿eh? Voy a ver si hay algo por aquí detrás. No, tío. Es que hay que subir, cojones. Hay que subir para allá. Hombre, estaba claro. A ver si me dejan. Nada más que hacen ponerse en medio. Vámonos. Aquí hay un huevo de cosas, parece. Vale, tampoco tantas, ¿eh? Vale, una encuentra cómics. Una encuentra cómics y la otra encuentra... monedas, ¿vale? Ya tenemos que estar en la base. Bueno, no, no, no. Hay que entrar. Estoy jodido, ¿eh, compadre? Estoy jodido. Quítate, eso es normal. ¿No mueren o qué? Son inmortales, ¿no? Vale, menos mal que ahí tengo un poquito de... ¡Guau! Le estoy dando, tío. Le estoy dando, loco. Nos vienen a ayudar, ¿no? Vale, perfecto. Nos han venido a ayudar. ¡Uf! No, no, lo voy a lutear. Voy a lutear, voy a lutear un poquito. Joder, vaya tela, compadre. Vaya tela, tío. Voy a terminar de lutearlo todo por si hubiera por aquí un pequeño coleccionable que no me lo quiero saltar. Vale, pues sí, vámonos. Qué raro que no haya por aquí... Que no haya por aquí una monidita en plan... Pero bueno, vamos a irnos y ya está. Let's go. ¡Bueno! ¡No! Más información... ¡No! ¡No! Ven, te tengo que... Eh, a ver esa mano... ¡No! ¿Ya está? ¡No! 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 Bueno, pero me han venido a rescatar Yo creo que ahora cambiaremos de día, ¿no? No estoy seguro Aprieta esto lo que puedas, ¿vale? Qué mierda Ni lo he notado ¡Eh! Dos aquí Tiene una herida de bala en la mano ¡Eh! No lo has hecho mal Es casi un cumplido Vea por ayuda ¿Qué tal, Alice? Vamos, por aquí Sit Un montón de sangre, ¿verdad? No debió ir Estará bien Estará bien Eh, ¿a quién tenemos? Eh, vamos, chica Esta es Alice Vamos, Alice Buena, chica Gracias Los nuevos reclutas No me fío nada Gracias otra vez Joder, pues anda que empezamos bien Los nuevos Los nuevos reclutas no me fío nada Corre, tío Corre un poquito Menos mal En algún lugar De esta zona también Tiene que haber un coleccionable Si no ahora Más adelante Vamos a mirar allí detrás Estoy soldando un poquito No hay nada Vámonos Ya está, venga Vámonos Vamos a buscar más Ahí se hace ahí dentro, eh Ahí bronca, eh Siempre en medio, tío ¡Esta es loco! No hay nada Tenéis que ir a ver a Alice ¿Los dos? Sí Claro, ¿no? Nunca hubo tanto ajetreo Se cuece algo Hay que encontrar a Alice Antes veamos cómo está Mel No, nada bien Hay ajetreo Hay ajetreo Porque Hay ajetreo Hay ajetreo porque Porque De manera paralela Eli La está liando No conozco Uno de estos ¿Y tú? Vale Aquí hay cosas Ahora hablo contigo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver que mejoramos Podemos mejorar la estabilidad Voy a mejorar la estabilidad De esta arma, eh Hasta 35% de estabilidad Ok, vámonos Venga, otra conversación Venga, otra conversación Para aquí Para aquí no voy a poder Hay un huevo de gente aquí Vale, otra conversación Esta es la que matamos Esta es la que matamos Que estaba haciendo guardia En las cloacas Que bueno, tío Vamos a intentar entrar aquí dentro primero Que puede que esté aquí No hay nadie, ¿no? No hay nada Vale, aquí hay otra conversación Muy bien Perfecto Vale, ahí está la doctora Aquí me quedo Relajada Nora ¿Pudiste relajarte? Mandaré a algunos Al hospital de Nostra Ordenaron cogerle todo Vámonos No hay nada por ahora, parece ¿Cómo está Mel? De verdad Las pulsaciones del bebé son altas Pero no pasa nada Owen debería saberlo Querría estar con ella Sí Me da a mí que me estoy dejando Alguna monedita, tío A ver qué nos va a enseñar, tío Eli ha matado un huevo de gente Y cada vez llegan más Ah, claro Sí, 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 sí Ni una palabra a mí que me ha matado un huevo de gente Ni una palabra a mí, ¿vale? ¿Nora? No, aún no Venga ¿Quién hay en la bolsa? Mierda Es Dani ¿Qué tal? A petar, chaval ¿Qué tal? ¿Qué tal? No hay más unidad No hay más unidades yendo a esa zona ¿Y qué hay de Owen? ¿Le has preguntado a Isaac? Lo intenté Pero me echó esa... Esa puta mirada suya Y me pidió que no dijera nada Así que no podéis decir nada Ya es mayorcito Estará bien ¿Dónde está Isaac? Seré discreta Tengo entendido que... Los apartamentos Vale, voy a ver cómo está Mel Así que... Contadme lo que sepáis Sí Vale ¿Por qué Isaac no ha enviado a nadie a por Owen? Quizá lo haya hecho sin decir solo a Nora Joder, eso espero Habrá que entrar ahí dentro Vamos para adentro Esto dos... Bueno, principalmente la tía Es como la puta ama ¿Sabe? En plan... Me ha costado tres días Pero al fin Se han sacado algo En el número 74 Si lo que dice es cierto Parece que la mejor opción En la costa del sur La he marcado en un mapa Y la he dejado en tu apartamento En cuanto podamos Habría que mandar exploración Ahora comprobarlo Vamos a ver si creo que él sigue ocultando Serme cosas Dame unos cuantos días más Sargento Foster Voy a mirar primero allí Sabía, tío Otra monedita Florina del sur Otra fucking monedita Así que ya no tiene que haber más coleccionables Por esta zona en concreto Vámonos Adelante Vale, nos vamos Vamos a hablar con Isaac No he hecho esto de menos Joder Están torturando Después de la mañana No me importaría charlar con esos tíos Y que lo digas Está ahí limpiando No sé qué pinta Y eso Limpiando ahí No puedo abrir esa puerta Está aquí jugando a la play Está aquí Trastornado Vámonos para arriba A hablar con Isaac Eh, Abby Necesitamos subir Isaac está ahí Ah Tardará mucho Dijo que lo avisásemos Vamos Señor Abigail y Manny Están pelotas, loco What the fuck Que no se duerma Sí, señor Subamos He oído que tuvisteis problemas Bueno, estamos bien Salvo unas heridas leves Ellos están peor Ojalá oyera eso más veces Nunca vi la base tan llena Pues espero un poco Aún faltan unidades ¿Qué ocurre, jefe? Todas estas escarabuzas No podemos seguir así Entonces ¿Qué? Tal vez otra tregua Aunque ¿Cuánto tardaría algún capullo De su bando O del nuestro En saltarse esa tregua? No Tienen que ser todos Intentamos atacar su isla Y... No así No con todos Habrá una tormenta En unos días Así ocultaremos Nuestro avance Encabezaréis la primera oleada Reunid a la gente Y preparaos Quiero a Owen Cuando vuelven ¿Cuándo vuelven ¿Nora ha hablado? En la banda de Salt Lake No existen los secretos ¿Eh? Owen está bien Por lo que yo sé ¿Y por qué no has enviado a nadie a por él? Disparó a Daniel Al parecer Para proteger a un escar Y una mierda ¿Perdona? No fue Owen Será un error ¿Insinúas que Dani Me mintió En su lecho de muerte? Señor Si alguien oye eso Es hombre muerto Si lo ven Le dispararán Solo por puro placer Entonces por favor Deja todos de chismo real Déjame buscarlo Lo traeré Y llegaremos al mundo No La tormenta Hasta aún nos dijiste No Solo tenemos Una oportunidad Esto es mucho más importante Desde luego Más que a Owen Si aparece Pues genial Al menos Le escucharé Intentaré llegar al fondo Te necesito a mí Madre mía Madre mía No me creo No me creo que Owen Matase a Dani Por un escar ¿Verdad? ¿Qué? No Abby No Volveré por la mañana Cúbreme hasta entonces Isaac te va a matar No hasta el asalto Aún me necesita Si Owen está por ahí ¿Cómo coño piensas Encontrarlo? Lo encontraré Bof Tres años antes Claro Tiene vértigo Vale Entonces ¿Por qué no disfrutas De esta vista conmigo? Genial Lo mejor Venga Hemos llegado hasta aquí Para que te rajes En los dos últimos pasos Sí Sí El trato era llegar aquí Así que Vale Esto es lo que vamos a hacer Vas a arrastrar el culo Hasta aquí Y te sientas en el borde O puedes bajar por aquí Tranquilamente Y disfrutar la vista conmigo Hay que ir a entrenar ¿En serio? ¿No te lo puedes saltar una noche? No ¿Podemos hablarlo? Dos años entrenando Todos los días Una bestia Ya te lo digo yo No Se hace tarde Sí Vale No 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 Está demasiado alto Madre mía ¿Sabes? Creo que ya no puedo vivir así Nadie Owen No es broma Voy a romper contigo Owen Siempre te quise No Owen No se va a tirar, ¿no? No Bueno, tío Buenísimo Buenísimo, loco Buenísimo Ahora se besan, ¿no? Para ver cómo te ahogabas He encontrado algo increíble ¿Qué? Creo que tendrás que seguirme para verlo Uh Uh Vamos a ver qué nos va a enseñar Espero que no sea nada desagradable Capa Prefiero no averiguarlo Ven a ver esto Anda Coge mucho aire Vamos a llegar justo de aire, ¿no? Vale Es el acuario ¿Qué es este lugar? No lo sé ¿Quieres seguir? Desde luego Un poco raro No sé por qué He metido ciertas historias ahí paralelas Bastante Un acuario Pero ¿qué hacemos, tío? ¿Por qué está este pegando aquí? Esperando que, tío Va a haber ¿Hay algún tipo de coleccionable o algo? Aquí Una monedita Una monedita Quítate Una monedita por aquí Tiene que haber alguna monedita, ¿no? No lo sé Vale, no Vámonos Hay que irse Hay que irse Hay que irse ¿Qué es este lugar? Pues está claro que es una especie de teatro Pero para peces Qué bueno, tío Es que Que los escenarios son la leche, tío ¿Era un gallo? Sí, soy un lobo Y ese es mi aullido Eres idiota Sí, pero tú amas a este idiota Así que ¿Qué dices o de ti? Vamos a seguir buscando ¿Qué va, tío? Por aquí no hay ¿Crees que usaban este velero para la función? No, diría que alguien lo convirtió en un muelle introvisado o algo así Vamos a ver ¿Qué subirse? ¿Podemos? No me puedo subir Yo no me puedo subir ¿Por qué motivo? ¿Por qué motivo no me deja subirme, tío? Y sí, vale Hay ropita de niño y eso, tío Hay ropa de niños Había una familia Mira estos dibujos Hostia, vaya cara, chaval Vaya careto, compadre Vale, por aquí ya no hay nada más Hay que irse, ¿no? ¿Crees que aún hay más que ver? Por supuesto Vamos Mira, ¿dónde vamos? Por aquí dentro, ¿no? Será, ¿no? Por aquí Por aquí hemos entrado antes Que ir por aquí, ¿no? Sí, por arriba Seguro que es por aquí ¿Crees que puedes pasar? Súbeme ahí Sí ¿Por qué no intentas abrir la puerta por dentro, tío? En vez de... Madre mía ¿Abres? ¿Pero abres? Vale, no le da la gana de abrir por este lado No le da la gana de abrir por dentro Parece que se ha medio bugueado ahí eso Brutal, tío Brutal Vamos a lootear abajo Que no creo que haya loot Pero si hay, habrá algún coleccionable Y hay una conversación aquí pendiente Vamos a saltarnos por detrás Ya se lo he mirado, tío Puedo saltar No me dejes interaccionar No hay moneda que valga, tío Quiero una fucking moneda Quiero mis coleccionables Vale, vámonos Porque parece Que ya ahí por lo menos no hay más Vincón de Max Cerrado Hay que ir por arriba A ver si él nota Este si quiere mover o algo ¿Quieres hacer algo, tío? Espérame Hay que ir por arriba Llevo tiempo sin encontrar Una monedita, eh Aquí sí tiene que haber una moneda Como sea, compadre ¿Puedo ir loco? ¿Será este nuestro capitán? Papá, me llevan más lejos de aquí No se puede pasar la vida Encerrada en este maldito edificio Lo único que conseguiremos Es heredar vuestras debilidades Cuando los soldados Marta o mamá Te quedas ahí plantado Sin hacer nada ¿Qué clase de ejemplo le das? Debería haberme enfadado Debería haberles He hecho algo peor De lo que ellos le hicieron Quiero que más vean Lo que pasa Cuando la gente planta acá Y luchamos por lo que quiere Lo que pasa Cuando quieren que su vida Sirva para algo Es un mundo hostil De nosotros Depende cambiarlo Solo en la debilidad Encuentro mi fuerza verdadera Tal vez regresemos algún día Si volvemos Espero que no encontrarte Ahí sentado Como un pasmarote Sus hijos se han unido A los Scars Dios Bueno Pero encontramos Estas llaves ¿Qué coño te pasa? Es solo un cadáver No las necesita No entiendo Cómo alguien pudo unirse A los Scars Por voluntad propia ¿Por qué no? Porque son una secta enferma Por eso En las zonas de cuarentena Llamaban terroristas A los luciérnagas O fanáticos Éramos unos ingenuos No éramos fanáticos Explotábamos puntos de control Respectar a tu padre Te honra Pero deberías ser consciente De que intenta controlarte Quiero hacerte sentir Como tú Cuando eras un bebé Porque compórtate Como un hombre Lo asusta demasiado Te mereces rodearte De una comunidad Que fomente Y nutre el espíritu Tan fuerte como el tuyo Y Max Aún más Poder Es muy impresionante Si de verdad Te preocupa tu hermano Yo te haría Enfrente A la debilidad De tu padre Volveremos a pasar Por tu acuario En cinco días Si quieres unirte a nosotros Enciende una antorcha La carta que le dieron Por si se querían unir A los Car Parece que no hay Por aquí ningún tipo De coleccionable Tío What the fuck Vamos Una llave Que puede que sea Para el rincón De Max Efectivamente Ahora si hay que abrir Con la llave Que hemos encontrado Vale Vamos a mirar Experiencia Mar abierto Si hay por aquí Alguna monedita Ahora Si hay por aquí Alguna monedita Lo último Prometido Lo último Intenta no Mirar abajo Vamos Más bien Arriba no hay nada Más bien Excelente Brutal tío Vaya Si Está perfecto Tío Está perfecta Compadre ¿Qué más hay? Más despacio No Es esto Es esto Es esto ¿Verdad? Te da asco ¿A que sí? Venga Abby Lo siento No lo sientas Cuéntame Ya sé Ya sé Ya sé que no tenemos Más pistas Es que Joel sigue por ahí ¿Lo sabes? Lo sé ¿Qué puedo hacer? Regresar Vamos a entrenar Es que Se ha puesto tan fuerte Obsesionada con Joel ¿Eh? Obsesionada con Joel Tú primero Estaba claro Me quedo por aquí Con las bocas Lo siento Ya te lo he dicho No lo sientas Brutal Brutal ¿Y si Owen está en otra parte? Está ahí Bajemos del tejado Antes de que nos vean ¿Puedo persuadirte? No No sabemos qué ha pasado Tengo que encontrarlo Bueno Si es cierto Puto Danny Me jode que fuera Owen Quien le disparara Joder Vale Vamos a ver cómo Se ha hecho como Un juego Con dos visiones paralelas Tío Muy muy bueno Vamos a mirar Todo Por si encontramos aquí Una monedita Aquí hay un poquito de loot Vale 12 de estamina Está lleno Vamos aquí también Esas que me da una Tío no entiendo por qué me están dando tan poca pieza de esa También Más pieza Trabajo Vámonos Vale Vamos a recargar todo Por si hiciera falta ahora Salseo Vámonos Vámonos Desea más suerte Cuando lo encuentres No le des muy fuerte Lo intentaré En serio Ten mucho cuidado Adiós Y ahora empieza La historia En busca de Owen Hacia la puesta de sol Que no sé Vale Vamos a lanzar un poquito más Ahí hay tiros No se abre Va a haber broncas Ya Va a haber broncas Ya Lo que es Aquí vamos a poder entrar Una notita Amigos míos Amigos míos Perdonadme Os he fallado Mientras intentaba ir del grupo de los lobos Me topé con unos demonios Había bajado la guardia Por la gracia de nuestra profeta Moriré antes de que la corrupción Se apodere de mí Y piedra al control de mis sentidos Ahora más que nunca Soy consciente De lo acertado que es nuestro camino Y de la corrupción de los lobos Moriré feliz Sabiendo Que puse mi granito de adena Para devolver la pureza a nuestra especie Y encontráis Prended fuego mis restos Y prended una oración Cabrón Ahora puedo aprender cosas De artes marciales Y voy a aprender Efectivamente Mejoras Después de matar a un enemigo Con un golpe Y durante un periodo breve Tu siguiente ataque Cuerpo a cuerpo Será un Un golpe Perfecto Ok Vamos a intentarlo Puedo hacer cositas No quiero hacer nada Vámonos Vamos a seguir avanzando Aquí tiene que haber Algo Entiendo que todavía Que hace tiempo Que no encontramos Ninguna monedilla Voy a subir por aquí arriba Y a qué susto Me he pegado Loco Voy a mirar aquí arriba Sí Acabo de darme cuenta De que había algo Tío Acabo de darme cuenta De que había algo Bueno lo que hay es una porquería Pero me vale Venga Por aquí puede que haya algo También La tijerilla Nos vamos a la siguiente zona Que tiene que ser por aquí Parloqueada ¿No lo hago tío? Vale Voy a darme cuenta Por aquí arriba Estaba Claro Eh Aquí hay algo Algo me refiero a gente Monedita Hombre Está claro tío La Cota del Norte ¿Y hay espora? De nada Aquí tiene que haber Bronca eh Yo creo que sí Que aquí hay algo Porque parecía que había como esporas Me cago en la puta Más claro el agua tío Es falso tío Vale ya recuerdo Ya recuerdo para que eran las dagas tío Las dagas Me salvaban De los chasqueadores Ahora lo recuerdo tío Ahora lo recuerdo Las dagas nos salvaban De los chasqueadores tío Era como una Digamos Llamémosle vida extra No me he acordado tío Y ahora me he acordado tío Madre mía Madre mía Vaya tensión tío Vaya tensión chaval Uff Todo cogido Vamos a mirar Bueno aquí atrás hay algo seguro Pero es obligatorio Vale así que vamos a mirar aquí primero Vale 20 de estamina Es brutal Vale apagamos la linterna Observamos Vale es como Que ella te guíe Los 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 car Los car Están digamos engañados por la seta Y se creen que ella Es como una Diosa Una guía Vale está todo lleno Puedo hacer algo tío Podría mejorar este Voy a intentarlo Vámonos Ni nadie que entrar por aquí seguro Nada por aquí Nada por allá Uff Adiós Aquí hay mucha gente Aquí hay mucha gente Os lo digo ya Guau Vale No va a estar limpio esto Porque dudo ¿Ya está limpio? Ah bueno Estupendo Pues ya sé si está limpio Y si Sabe ninjisu Sabe MMA Sabe de todo tío Es Es una diosa Una diosa De las artes marciales Vamos a Vamos a Vamos a mirar todo Ahí hay un poquito Aquí hay cositas Coge todo Cuando entramos aquí En una sala chunga De esta y demás Da un poco de yuyu Vale Mil cosas Perfecto Podemos hacer Voy a hacer una granada más Vale Voy a mirar por aquí A ver si hubiera Alguna monedita más Que lo más probable Es que no Hay que irse por aquí No hay nada Nada por aquí Nada por allá Y a un tejado Habrá que ir Aquí tiene que haber También Coleccionables Cosas para lootear Ricas Vale Necesito Necesito Una Quito Una Fucking clave Tío Quito Una Contraseña Tío Guay ¿Dónde la encuentro Tío? ¿Dónde la encuentro? Tiene que estar por aquí Apuntada en algún lugar Tiene que estar por aquí Apuntada en algún lugar Tío No la voy a encontrar No la voy a encontrar Sí, sí, sí Tiene que estar por aquí Tiene que estar por aquí En algún lugar Tío Están dando demasiado loot Algo que se parezca Tiene que estar por aquí Tío Algo que se parezca A una clave Acabo de hacer ahí un buen Looteo Tiene que haber por aquí Algo que se parezca A una clave Tío Aquí hay hippies Ya me han visto tío Voy a quedar aquí El siguiente golpe Pero ya no Si hay algo aquí tío Es porque tiene que haber Tiene que haber Alguna contraseña O algo tío Para la Para la Vale Para ya Hay que irse tío Por lo mismo no tío ¿Eh? ¿What? ¿Qué cojones? ¿Por qué no ha saltado tío? ¿Qué falso es eso tío? ¿Qué fucking falso? Vamos a hacerlo de nuevo tío Vamos a ver si ahora Vamos a hacerlo tío Hombre Aleluya 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 Por aquí tiene que haber una clave tío Estoy seguro Aquí está Vale La combinación es Acabo de verlo ahora mismo La combinación es 68 96 89 Siento bien No he podido estar a tu lado Cuando volviste El sitio Alguien Ha alertado a Fedra Sobre nuestra operación Seguro que ha sido yo He conseguido Convertir algunas cosas La combinación está Es hora de pensar Una estrategia Perfecto Pues ya tengo la Clave Estaba claro de que Cago en mi vida ¿Por qué hay una mosca Que no me deja en paz tío? ¿Me deja en paz loco? Primero vamos a mirar esto Y ahora salimos ¿Eh? Porque tiene que haber Tiene que haber Eh, eh, eh Vale Seguimos Aquí tiene que haber otro ¿No? No Estoy dando mucho luteo tío Con Javi Oh Qué buena Joder tío Qué buena El arma nueva tío Me lo hubiera comido No lo hubiera Madre mía Eso es inhumano Vale 68 68 96 96 Ah Se me ha ido tío 68 96 89 Perfecto Muchísimas cosas aquí Let's go Lutealo todo A hierro Y nos ha venido Perfecto Yo creo que por aquí Podemos ir ¿No? Por la principal ¿No? Sí Sí Yo creo que por aquí Es el camino correcto Tiene que ser por aquí No, 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 no El camino correcto No, el camino correcto es por una de las casas tío Seguro Por aquí al lado Por aquí al lado Ah, pues mira por aquí al lado Más fácil todavía Voy a mirar por aquí No hay nada Nada por aquí Nada por allá La puerta de los mártires Ya no hay tregua Seguís volviendo aquí No sé qué me voy a encontrar aquí Leer Mi profeta Quizá esté pidiendo el imposible Pero debo hacerlo Bendice a los lobos con su sabiduría Tu conocimiento y tu amor Para que puedas ir al fin a renunciar a su egoísmo Y poner su arma Joratra y a paz ¿Vale? Para aquí nada Aquí no vamos a poder tampoco Hay que ser dentro Dentro Mira el gatito aquí Chinépolis Vamos a leer Gracias por la nota Es un detalle Tengo muchas ganas de verte Mientras aún sigo Protegiendo A la profeta de los Skars No te lo había contado Pero durante el último turno Hablé con ella Le pregunté Por qué estaba haciendo esto Porque no le pedía a la gente Que dejara las armas Empezó con la típica Mierda de los Skars Que si tenemos que volver A la naturaleza Que si confiamos demasiado En las máquinas Pero luego digo Que ella no quería guerra Quería el brote Fue una llamada de atención Pero que no todos La habíamos oído O algo así Justo cuando la cosa Se daba por interesante Va el puto Lewis Y me echa la bronca Por estar hablando con ella Pero en cuanto empezó a gritarle Ella se limitó a sonreír Incluso Daba miedo Todos dicen que está loca A ver si lo que estaba Tío A ver si Efectivamente Efectivamente Vale una nueva cita Citas a muerte Por ahí Más por abajo Aquí en el baño No me he estado ¿Verdad? No Tijerita para dagas Las dagas son importantes Porque nos pueden salvar El culo Esto lo voy a coger ahora No Voy a coger el mío Voy a mirar aquí Y me voy por donde he venido Ahora apago esto Cuando me dan eso Suena feo Suena feo Suena feo No sé si antes ¿Antes podía entrar por aquí? Creo que no Tiene que ser por arriba Vale Es por arriba Aquí no hay nada Tírame por ahí Voy a mirar primero Atrás Voy a mirar atrás Porque No llego Ni de coña No llego ni de coña Tengo que llegar ahí Quiero llegar ahí Quiero llegar ahí Voy para arriba Primero otra vez De nuevo Voy a ver si puedo Ahora Inventarlo Vale Creo que soy tonto Porque Hay una escalera allí Hay una escalera allí What? A ver Creo que soy un poco Giruro Creo que soy un poco Giruro De verdad Vale Creo que soy tonto Llevo dos horas Intentándome subir aquí Y esto estaba ya Más que Cogido A ver Vámonos Para abajo ya Venga Ya ahí salseo ¿No? Empezamos ya Hierro Eh Cojones ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? A ver ¿Dónde? ¿Cómo que? ¿Cómo que? Sirvan tío Parece que me ven ya ¿Pero dónde está Que me están viendo tío? No entiendo Dónde me están viendo tío Allí están Vale Vale Aumentamos la estabilidad Voy a mejorar las daga Voy a Que diga A trincar una daga ¿Quién me está viendo? ¿Loco? ¿Quién me está viendo? ¿Loco? ¿Loco? Yo no lo entiendo tío Voy a ir a lo loco Me está rayando No sé quién me está viendo tío Vale Creo que Creo que Nos va a Nos va a descubrir Porque Hemos cortado la cinemática ¿No? Carajo Vale Parece que ya Por narices Nos están viendo Así que ¿What? Vale Vale Va a reventar tío Me parece que ir Me cago en mi vida Tío Vaya pesadilla Chaval Joder tío Me están reventando tío La cabeza abierta Ahí tiene que haber gente todavía A la izquierda Vale La veo Venga Nos vemos crack Buah Eh Listo Vale Esto he cogido Eh Rubén tío ¿Qué tal loco? Aquí dándole un buen empujoncillo Para terminarlo ya mañana tío Mañana dejamos listo Del lazo fast Creo tío A ver si lo vemos ya tío No me ha podido ver tío Me cago en mi vida Buah Ese franco Ese franco No me va a dejar ni moverme tío ¿O qué? Vaya tela compadre Me está reventando tío Muy bien tío Muy bien loco Voy a curarme Joder tío No tengo una buena escucha tío Es que no los veo tío Ellos me ven a mí Yo no los veo a ellos No lo entiendo tío Vale Allí atrás Voy a reventar al de atrás Vale perfecto 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 porque Buah tío Es que el nota ese Es el que me está reventando Tengo que matar a ese ya tío Tengo que matar a ese ya tío Venga ya hombre Pesado tío Eres un pesado loco Eres un pesado tío Suelta el arco Pero no suelta nada ¿No? Qué bien Ya ha soltado Pero necesito Bueno flechas no Porque Porque con esta todavía no tengo arco tío Esta no va a tirar flechas Vale Habrá una forma De cruzar el erupí Venga Vamos a luchar aquí Aquí no hay nada Una nota No Un pañuelito Vale Vamos a seguir avanzando A ver si hay que subir Nada Tierra Hay que subir Dime que no te topaste con estos tíos Vale Parece que hay que subir un poco más Pero vamos primero a A intentar lutearlo todo Por si hubiera algún tipo de coleccionable Que puede que lo hubiera Vale Aquí estaba el pavo este Hacemos un buen luteo completo Venga Piezas No te vayas a caer ahora Me cago en tu nación No te vayas a caer Coge eso No hay nada Coge eso Un poquito de alcohol No hay nada No hay nada Y hemos luteado Parece que hay que seguir subiendo Un poquito más He escuchado gente No estoy seguro yo No estoy muy seguro Pero sí 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 Vale Ya hemos atravesado esto Hay que mover eso Y vender la cinemática ¿No? Vamos a mover eso Como lo ha movido ella Vamos a hacer falta Tener un brazaco Que flipa compadre Vale Lo tenemos aquí para mejorar ¿No? Hostia que bueno tío La diferente Voy a ampliar Una mira Una posible mira La podría apuntar más lejos Porque esta arma revienta Y nos vamos Aquí tiene que haber más cosas ¿No? Ahora vamos a leerlo Leer Cuando entre los grafitas Nace un niño Es como una hoja de blanco Vale Cuando entre los sefaritas Nace un niño Es como una hoja en blanco Todo potencial Ha aprovechado el potencial Muy por encima de mis expectativas Siento no haber estado En tu ceremonia de iniciación Recuerdo cuando mi propio padre Calmo el dolor Con mi mejilla Con hojas de eucaliptos Empapadas con agua De lluvia Con el tiempo irás olvidando el dolor Sin embargo Los cortes seguirán ahí Vale Se cortaban y tal Ella te guía en la tormenta Ellos se cortaban ¿Vale? El rito de iniciación Era cortarles A los niños Muy bien Todo muy lógico Y normal Vámonos Vámonos Tengo ganas de avanzar Tengo ganas de ver Cómo se va diluciando la historia Porque la verdad No creo, ¿no? Ahí lo lleva Crack Vale, por ahí nada Alguien me está viendo No sé dónde Vale, ya lo he visto Voy a coger ese hacha ¿Cuántos son? Sí, tiene más vida Tiene un poco más de vida Que la mía Tiene que estar por aquí abajo En cualquier momento Ahora ahí atrás Hay uno, tío Uno menos Ahí lo lleva Ahí lo lleva ¿Qué hace, loco? ¿Qué cojones? Vaya locura, tío Voy a recargar Voy a, digamos Curarme ¿Pero qué hace? Que no le está dando, tío ¡Qué falso! ¿Cómo que no le está dando, tío? ¡Falsísimo, hermano! ¡El carajo! ¡Bumba! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Vale Vale, con este de cazador Me la riego, tío Me la riego Y me lo quito del medio Vale, fuera Chica, no grite tanto ¿Quién me ha dado, tío? Me cago en mi vida Vale, vámonos Ha perdido Madre mía Vaya estacada, chaval Vaya estacada, compadre Vale, voy Vamos bien, ¿eh? No vamos mal del todo Bueno, no vamos bien tampoco del todo Pero tampoco vamos mal Vámonos Hay que mirarse a hierro Vamos a lutear todo lo que se pueda Me parece ya tranquilo, ¿eh? Lo mismo hay que bajar ya por aquí Tío, porque aquí hay mucho loot Tiene que ser por aquí Madre mía, tío Vaya estacada, compadre Vale, yo creo que por aquí vamos bien Que puede que sea por aquí Y seguro que me deja algún coleccionable Lo tengo claro Hay gente ahí, tío What the fuck? Qué sustaco, tío Le llevo dando dos horas al cuadrado ¿Funciona o qué? Oh, qué bueno a los Tyson No, tío ¿Pero le di al cuadrado? ¿O no? Que me estoy partiendo aquí el brazo Dándole al cuadrado Cuatro meses antes Vale, imaginaos que seguiríamos con Abby Owen Oye Hola ¿Todo va bien? Sí ¿Es mal momento? No, no Bueno ¿Qué pasa? ¿Tenemos órdenes? ¿Algo así? ¿Algo así? A ver qué te parece ¿Y si dejamos la charla de Isaac para luego? Owen ¿Cuándo viniste por última vez? Echa un vistazo Maravilla Maravilla ¿Qué has hecho? Espera ¿Está Alice aquí? Fuera Con Mel No va, tío La 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 El sensor no va con el nanco, tío ¿Por qué? No está yendo, tío No está yendo, tío Oh, qué bueno los ojos ¿A vosotros os va bien? ¿La vida en pareja? Nos va muy bien, la verdad Ella es bastante dulce No es tan seca como yo Bueno Bajo toda esa fachada ¿Tienes tu corazón? Qué mala memoria Select Vale No sé qué me quiere contar este Ni por qué estoy aquí Pero vamos a ver A ver si verá Más monedas A ver qué nos cuenta Bueno Desbronzar un poco Pintar las paredes ¿Has aprendido tiro con arco o algo así? Algo así ¿Nos va a dar un arco güey? No creo, ¿no? Vale, esto que es un bote de qué La aceptaron a algo de eso, ¿no? Es alcohol, está destilando ¿Estás haciendo un experimento? Algo así Hago un licor de primera Se vuela y lo probarás Qué suertura Vamos a entrar por aquí mismo No sé, tío Vale, arcazo Chaval, vaya arco Hay que ganarla y es otro trofeo Es un trofeo, ¿eh? Pero ¿Ve? ¿Ve? Estoy orgulloso de ti Van dos Te quedan más No sé dónde hay más No la veo ¿Dónde está? No la veo Pero si no la veo, tío Hostia Creo que lo he conseguido Sí, sí, sí Pero es que no lo veía Joder Claro, tío No lo va a poner No lo va a hacer Bueno, ok Trofeito, ¿no? Vamos Vamos Bueno, ahí Es que no lo veía, tío Por un momento No lo veía Vamos para arriba Ya tengo llegado Otro trofeito Ya cuando hagamos La vuelta plus Se hace mucho más rápido Y llevadero Y se va a tiro hecho Vamos Del tirón A conseguir los trofeitos Que nos falten Tú primero ¿Qué es todo esto? Qué alegre Aún no lo has visto todo Siéntate Y fíjate en las vistas Este es el ligor Que nos comentó abajo Claro, ¿no? Navidad Y... Es nuestro aniversario Así que... Yo creo que es adorable Y yo creo que estás de coña No, ojalá Alguien me hiciera un calcetín Por amor No te lo mereces ¿Un calcetín? O alguien que me quiera ¿Por qué estás de tan buen humor? ¿Yo? No entrenes esta noche Cuando salga la luna Encontré al hermano de Joel En un asentamiento En Wyoming ¿Cómo lo sabes? Capturaron a unos luciérnazas Que sirvieron con él ¿No lo había dejado Hace diez años? Sí Y... ¿No ha pasado mucho tiempo? Es una pista Y tengo que saber qué es Vale Pero sabes que aunque esté allí Aunque lo encuentres Tal vez no sepa dónde está Joel ¿No? Nosotros lo saben Y están de acuerdo Mel incluida Vayamos la semana que viene Isaac nunca dejará que salga tanta gente Ya lo ha hecho Mentira No hay nadie por la justicia más que Isaac Sabe lo que ha hecho Joel Oye Estamos en esto juntos ¿Verdad? Claro Hay una incongruencia ahí Que aquí ya se sabía que estaba embarazada Supuestamente creo ¿No? No, no, no No se sabía Efectivamente No se sabía Vale Pensaba que había una incongruencia Y ya le iba a tirar el pelo Me han capturado al final ¿Vale? Hostia No creo No No Alguien vendrá ahora a ayudarnos No es lógico Ahora viene alguien a ayudarnos No seguro No son ¿Dónde está la otra apóstata? 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 ¿Entro o no entro? ¿Qué haces, loco? ¿Entramos o qué? Ahora. A mí el personaje como tal no me cae bien ni me cae mal. Joder, tío. No es un personaje que me caiga bien ni mal. Simplemente creo que es un personaje que está muy bien encuadrado en la historia. Y que para... Quizás no hubiera hecho falta matar a un... No hubiera hecho falta matar a un... A Joel, pero es que si no matamos a Joel la historia no sale así, como tal. Sí, sí, te mete una piña y te mata. La onda expansiva te mata a ti y a toda tu familia, vamos. ¡Bum! Realmente, te digo, tenía que morir... Tenían que matar a Joel para que... ¡Horre, loco! Para que la historia tuviera sentido. Pero qué hace... Pero qué hace, loco, si estaba al lado pegándole. ¿Qué está haciendo? ¿Qué hace? Pero si he hecho eso... ¡Vaya bucaso! ¡Vaya bug, loco! ¿Lo habéis visto? What the fuck? Toma, perra. Toma. Yo. Yo no sé cuál de las dos pega más, ¿eh? Toma. ¡Bumba! ¡Oh, qué bueno, tío! Que le hayan metido el rollo pelea ahí. Toma. Toma. Dale un crochet en los dientes. Y ahora, martillazo. Y ahora, martillazo. Hombre, no ni nada. En todo ojo. Ya te lo digo yo. No se andan con chiquita, ¿eh? Me encanta el personaje. Como han creado... Ella misma ha creado una bestia de supervivencia. Ella misma ha creado una bestia de supervivencia. Con la obsesión por matar a Joel. Y es una bestia parda. Es una bestia parda. Vale, voy a coger ya esto. ¿Cuánto tiene? Cuatro y dos. Cuatro. Venga, va. Vámonos. Hombre, todo controlado no. Ya te digo yo... Que partido tiene que estar... Como mínimo partido tiene que estar. Pero no es lógico. Vale, no se puede. No tengo nada. Pues sorprendido, tío. La tengo subida a YouTube. Si quieres verla... Verla, verla, verla. El primer gameplay que tengo subida a YouTube... Lo tengo... La tengo subida completa. El primer directo donde muere Joel. Sorprendido más que nada, tío. No esperaba que... No esperaba que fuera... A morir el personaje del tirón en las dos primeras horas de juego, tío. No... No... No. No me cuadraba, tío. Venga, voy a cambiar la estabilidad de esta. Vale. Clamación YouTube y ahí lo tengo subido, tío. Primer vídeo de las sofás. Abarca la muerte de Joel, creo. Y... Sorprendido, tío, básicamente. No esperaba... Que fueran a reventar la historia así del tirón. Pero como tampoco sabemos de qué va esta segunda... Yo por lo menos no sé de qué va esta segunda parte. Pues... Yo imagino que era necesario para que... Imagino que era necesario para que el juego tuviera... Cierto... Sentido, tío. Si no, yo creo que no hubieran sido capaces de sacar otro juego, tío. Vale, vamos a mirar aquí detrás. Debería haber una moneda. Hace tiempo que no encontramos una moneda, ¿eh? Vale, un manual de algo. Vale, para mejorar las armas de fuego. Vamos a ver si podemos mejorar algo. Vale, fabrica cartuchos incendiarios. Qué buena, tío. Venga, del tirón. Vamos a... No. Vamos a... ¿Eh? Cartuchos incendiarios. Vale. ¿Por aquí? Ah, no, tío. Necesito... Venga, vale. Va bien, va bien. Va bien, va bien. Vamos bien. Venga, equipo. Vámonos. Ah, estamos bien. Vale, hay cositas. Perfecto. Raro es que nos estén dando tantas cosas. Me da miedo. Ya os lo digo yo. Que me den tantas cosas da miedo. Y por aquí tiene que haber algo ahora, ¿no? No entiendo si no... Toda la ambientación está chunga. Aquí parecía que vivía alguien. Por la cama esa ahí. Un botiquín completo. Perfecto. Menos mal que no lo hemos hecho. Vale. Tiene que haber monedas, ¿eh? Hace tiempo que no encontramos monedas, tío. ¿Qué cojones, loco? Tiene que haber moneditas por aquí, ¿eh? No lo entiendo, tío. Vamos, vámonos. No hay nada, ¿no? Venga, nos vamos. Debería haber un coleccionable, tío, por esta zona. Pero tengo que estar perdiendo, tío. Vale. Vale. Me tengo que estar perdiendo algún coleccionable, loco. Es lógico, si no, tío. Pero bueno, estamos lutando bastante cositas. Vale, un pañuelo. Vámonos. Vámonos, venga, va. ¿Dónde es? Vale, cada viaje... Cada golpe y cada viaje asegura luego una muerte. Vamos. Tiene que haber por aquí algo más, ¿eh? Vale. 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 Por aquí adentro, vámonos. Tiene... Tiene que haber más, ¿eh? Lo que no sé si pueden que sea personas. Si pueden que sea personas, ¿eh? Vale, no. Voy a fabricar un silenciador y le pego un tirito y me lo quito del medio porque no me fío. No me lo fío ni un pelo. No me lo fío ni un pelo. Podría. No vienen, ¿no? No lo entiendo, tío. No lo entiendo. No entiendo por qué motivo mueren con 10.000 tiros, loco. Tienen que estar ya listos, ¿no? Vale, espera. Voy a lutearlo todo. ¿Que os deje solos por aquí? Tenemos... Tenemos que irnos. Vamos a... Hacerlo todo. No me fío ni una mierda de eso, tío. Voy a ir haciendo cosas para ir liberando un poco el inventario. Es muy raro que llevemos mucho tiempo... Llevamos mucho tiempo sin encontrar la moneda, ninguna moneda. No me cuadra para nada. Que llevemos tanto tiempo sin encontrar un coleccionable. Pero... Hay una puerta que está cerrada, ¿está claro? ¡No, no, no! Pero déjame lutear primero, loco. Está muy bien hecho, eh, lo del brazo, ¿eh? Viene a por mí, tío. Vale. ¡No! Buenísimo, tío. Rápido, rápido. Que garantizo el toque. Vale. Vale. ¿Qué cojones pasa? ¿Qué hay ahí? ¡Qué locura, tío! ¿Pero cuándo cojones me van a abrir la puta puerta, tío? Ah, que me la han jugado, ¿no? ¡Qué cabrones! Hijo de puta, tío. ¿Cómo me la han jugado? ¿Cómo me la han jugado, chavales? ¿Cómo me la han jugado, tío, los sinvergüenzas? Vale, voy a utilizar la daga. Vale. No sé qué está pasando, tío. No sé si esto es lógico o no es lógico o qué pasa, tío. No. No. No sé si esto es lógico o no 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 es lógico o no. No sé qué está pasando, tío. Imagino que es normal, eh. Que esté pasando esto, eh. No, tío, no, tío. Voy a morir. Voy a morir, tío. Porque he ido gastando cosas sin saber qué estaba pasando, tío. He ido gastando cosas sin saber qué estaba pasando, tío. What the fuck? ¿Qué coño pasa, tío? Corre, corre, corre. Lobo, por aquí te puedes ir ahora al carajo, vamos. ¡Pues venga, loco! ¿Cómo me la han jugado, chaval? Uf, qué manera de sudar, tío. Qué manera de sudar, compadre. Qué manera de sudar, chaval. Vale, parece que la cosa va a estar tranquila ya cuando vamos a estar acarreando a esta, ¿no? No sé, tú solo piensa en respirar. Inspira, expira. Tranquilízate. Dentro y fuera. No sé por qué está... Ayudando tanto a esta gente, eh. Es verdad que ellos le han ayudado, pero no sé. Demasiado buena esta, la Abby. Prueba ahí, que no haya infectado. No se abre. Prueba las otras. A ver si el niño encuentra una puerta. ¿Hay suerte? No. Aquí tampoco, ¿no? Ah, pues mira hacia aquí, sí. Vámonos. Venga, ¿dónde hay que soltarla? Va directamente a la cinemática a la cama, ¿no? Vamos aquí, pero ni ha comprobado si había infectado o no. Venga, ayúdame. Solo hay que entabiliarlo. Bueno. ¿Sabes hacerlo? Claro, ya imagino que sabrá algo. No tienes mentiras. Es que está claro que está partido en dos mil trozos, ¿sabes? ¡Ah! Vale. ¿Cómo te llamas? ¿Y ahora de ahí? No lo entiendo. Hay mucha gente por esta zona. Esté como esté ella. Tendréis que iros mañana. Nos irá bien. Sí. 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 Vale, pues vamos. Muy bien. Owen. Vamos a ver si damos ya con Owen, tío. Por aquí arriba será, ¿no? Sí. 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 Vale, todo ok. Voy a... Voy a ver qué puedo hacer, tío. Voy a ver qué puedo hacer. Voy a crear Daga, por supuesto, por si la necesitara. No creo, ¿no? Que se abra tan fácilmente. Ah, pues mira, sí. Vale. Looteábamos y nos vamos corriendo al acuario. Vale, otro banco, tío. ¿Qué cojones? Tantos bancos, tío. Venga. Eh. No, no. Eso era... Vamos a aumentar. Podemos aumentar el... Bueno, puedo aumentar la recarga. O el daño, ¿eh? Voy a subirle el daño. Por si me encuentro más bichos gordos. Venga, le quito el pasador. La limpia y pa, 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 pa. Pa dentro. A reventar con la escopeta. Bueno, por aquí otra podremos salir, imagino, ¿no? ¿Eh? Me ha parecido escuchar algo, ¿eh? Hay muchos cajones. Dime que ya encuentro una monedita. Si no, me estoy dejando algo atrás seguro, tío. Vale, una cuerda para llevar otro arma, ¿no? Otra funda larga. Está claro. Vale. Venga, pues todo ok. Por aquí no se sale. Se sale por arriba, vámonos. Fuera. Aquí ya tiene que haber infectado, está claro. Voy a curarme primero. Tengo que poder ir, ¿eh? No sé realmente dónde está la salida. Hombre, hombre, hombre. La de gente que hay. ¡Buf! ¿Qué hacen, loco? Si tenía la botella equipada, tío. Tenía la botella equipada, tío. Tenía la botella equipada. Qué fallo, tío. ¡Buf! Tenía la botella equipada, tío. Vale. Ese ataque hace esta sí o sí. Perfecto. Y me piro. Pero... ¿Te curas, loco? Tengo que curar, tío. Me tengo que curar, tío. Me tengo que curar, loco, ya. Vale. Venga, eso es todo reventado. Perfecto. Todo limpio. Vámonos. Qué locura, tío. Ha habido un fallo ahí que tenía marcar la botella, tío. Como me la ha desmarcado, rara, tío. Y no sé yo si puedo subir, que tiene que ser por ahí. Está claro que tiene que ser por ahí, sí. ¿Eh? Pero el camión está abierto, no me he dado cuenta. No, vámonos, por arriba. Vale, aquí sí, una moneda, por fin. Después de no sé cuánto tiempo nos encontramos una moneda, tío. Alabama. Los diferentes estados, ¿no? Pues quizá puede que haya veintipico. No lo sé. Lo sabía, tío. Lo sabía, loco. Sí, es por aquí. Pues nada, tío. Ahora tendremos que ir de nuevo donde hay dos mil bichos. Para variar, tío. Porque va la tela. Voy a ver. Voy a asegurar un par de lagas más. A ver si ahí arriba... No, no había nada. Tío, ilusiones mías. A ver si paramos un poquito de enemigos. Porque la verdad es que estoy... Aquí está. Voy a ir por abajo, no vaya a ser que me peguen con la ola. Vámonos, por arriba. Perfecto. Pues esta tiene que ser la entrada, creo yo, la del acuario. Vale, ya tengo una flecha ahí. I'm going to crash. Voy a descansar. A pesar de la unidad de todo este marrón, no me quito esta muñeca... Esta puñetera gripe encima. Deja que me acueste una hora para poder recuperarme pronto. He acunado a la abejita y la he acostado. Creo que toda esta violencia... La tiene muy alterada. Me ha preguntado a mami, ¿por qué papá? Y tú empujaste a toda esa gente. Yo le he dicho que era una única forma de salvarnos nosotros a sentido, pero no creo que lo entienda del todo, tal vez. Debería haberle dicho otra cosa. No lo sé. En fin, si te despiertas antes que yo, le lea alguno de sus cuentos para que eso se calme. Creo que te habría podido solucionar lo de las raciones. Te quiero. Let's go. Vale. Una flecha. Ahora mismo las flechas... Parece que no van a valer para nada todavía. Velocidad de movimiento de escucha. Claridad de escucha. Voy a utilizar este. Vale. Hay que subir por arriba. Sí, hay que subir por aquí. Te imagino. Vale. Está cerrado. ¿O no? Vale. No, pero esto lo abre. Hombre. Estaba claro que iba a encontrar ya... Un poquito de arco. Una nueva ballesta. Vale. Cuida. No te rayes, loco, que esto no va así. Uh, da en el sitio, tío. Da en el sitio, chaval. Ya era hora, tío. Ya era hora, loco. Pero lo que necesito es, como antiguamente... Que las flechas no se rompan, tío. Te siguen rompiendo las flechas, tío. Eso no me mola nada, tío. Te siguen rompiendo las flechas, loco. Gracias por tu vida con ese pasajero infectado. Tuvimos suerte de tener a alguien con tu formación y valor a bordo. Mis compañeros son irotiles y no estoy de acuerdo con la decisión del capitán de tener las armas guardadas. No podemos ignorar deliberadamente que hay pasajeros infectados en el ferry. Las armas están en la cubierta superior. La combinación es 90-77-01. Tu ballesta está guardada ahí, confío en ti. Vale. Bueno, realmente la ballesta la he cogido yo. Pero imagino yo que arriba me darán más cositas. ¿What? Pero si le he dado a disparar, tío. ¿Qué cojones, loco? ¿Ven cuando pasa una cosa más rara, tío? ¿Ven cuando pasa una cosa más rara, bro? Que no te digo trigo, vamos. Me cago en mi nación. Vale. Tiene que haber ahora... Necesito encontrar... Aquí está. Menos mal que se ha mantenido. Las fresas de la ballesta son resistentes y se pueden recuperar más a menudo. Vale, perfecto. Menos mal. Necesito encontrar... Necesito encontrar... Por aquí cerca quizá tiene que haber también un... Una mesa de creación. Qué bueno, tío. Demasiado luz, eh. Algo raro... Algo raro que aquí no me cuadra a mí. Hay otro chasqueador por ahí. Hay otro chasqueador por ahí. Ahí está. No puede ser. No me ha visto, tío. Qué falso, tío. Qué falso, tío. Le he tirado... Le he tirado la... Le he tirado la... Le he tirado la... El ladrillo, tío, para que... Qué falso, tío. Acaba de tocar la monar, tío. Le he tirado el ladrillo... Para llamar su atención allí atrás, tío. Y resulta que encima... Me ha como visto, tío. En plan... What the fuck? What the hell? Me cago en mi vida. Necesito encontrar, tío. Necesito encontrar la... Necesito encontrar la caja fuerte, tío. Que no me salían nombres. Y una monedita. Perfecto. Virginia occidental. Vale, ahí también he recuperado. Tiene que estar por aquí delante, ¿eh? No... No me estoy dejando nada, creo. Tiene que ser por aquí, tío. Bueno, es que realmente... Esta no es la cubierta superior todavía. Imagino que ahora al subir... Si encontraremos algo. Vale, ahora aquí arriba sí. Debería de estar. Ahí está. 90-77-01. 90... Me van a ver, tío. 90-77. Corre, tío. No. 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 Tiene que haber cositas ahí ricas, por favor. Vale, el manual de las ballestas, ¿no? Para mejorarla. Manualmente. Eso es que hemos encontrado varios... Fábrica más rápida. Fábrica de objetos, el doble es rápido. ¿La fábrica es cuerpo a cuerpo? No, tío. No me interesa, tío. Necesito algo de flechas, loco. Necesito... Quería mejorar algo de las flechas, tío. Voy a mejorar esto. Vale, entrenamiento de no sé qué. Es otro porcentaje también de mejora. O sea, que lo tenía al lado. Tenía al lado, compadre, y yo tan pancho. Lo tenía al lado y yo tan pancho, compadre. Vale, me imagino que habrá que seguir... No, 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 no. Error. ¡No, no, no, no! ¡Corre, crack! ¡Corre! ¡Una taquita! ¡No me jodas, loco! ¡Cabrón! ¡Uf! ¿Ya? ¿Con qué le hemos dado el primero? ¿Que lo hemos reventado entonces, tío? Un par de rafas ahí ya está. ¡Qué poco, tío! Vamos a intentar lutear algo por aquí dentro. Va a llamar Zacote. ¿Eh? Aquí hay... Se ve un carajo, tío. Aquí no se ve nada, compadre. ¡Vámonos! Creo que ya la cosa se ponga un poquito más tranquila porque... En cualquier momento nos da un infarto. En cualquier momento nos da un infarto. ¡Uh! ¿Y tiene que haber una moneda? ¿Eso es una moneda? No, eso es una carta, ¿no? Vale, abandonado San Diego, nos dirigimos a Vancouver. Los pasajeros se han quedado... se han quejado de mareo. Hemos aprovechado una enfermería en la cubierta. La conexión por la radio con Vancouver tiene buenas noticias. No hay signos de infección. El pasajero Barney ha desaparecido. El volante Barney, tal. La petición de la señora... Vale, nada. No hay nada importante. Se lió pardísima ahí. 2.000 millones de infectados. Vamos a fabricar un botiquín. Voy a fabricar dagas para sacarme de un apuro. Allá vamos. Y vamos a ver qué nos encontramos, tío. Y otra vez tiene que haber algo, ¿no? Vale, una monedita. Estaba claro. Estaba clarísimo. Uta. Yuta. Pues me van a quedar pocas, ¿eh? Por encontrar, la verdad, ¿eh? Porque estamos buscando... Vaya tela, tío. Y ahora se cae, compadre. Bueno, lo mismo es que no... Vale, es que había que subirse por ahí. ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿No? No, lo estamos haciendo bien. Vale, vamos a mirar atrás, a ver si hubiera algo que lutear por ahí atrás. Un poquito de alcohol, sin más. Nada importante. Vámonos. Tiene que haber algo, ¿eh? No, pues nada. Venga, vámonos. Espero que la historia de Abby merezca la pena, ¿eh? Porque por ahora... Todo está... Bastante, bastante bien. Estas cositas abiertas, que no haya nada, tío. Estas cosas abiertas, que no haya nada. Cualquier momento va a pasar algo, tío. Voy a mirar atrás. Vamos a mirar dentro de la fuente. No creo yo que alguien haya tirado algo, ¿no? Dentro, ¿no? Eh, sí está claro. Estaba claro, tío, que alguien hubiera tirado algo a la fuente, tío. Mississippi. Por aquí no creo que sea la entrada. No nos van a dejar entrar por aquí, ¿no? No. Owen, venga. Tiene que estar por ahí detrás. Sí, pero no nos van a dejar entrar por ahí. Hay que dar la vuelta. No hay nada por aquí tampoco. Señor, tiene los brazos mamadísimos. Entrenaba a diario por una pequeña obsesión que tenía. Bienvenido. 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 Venga, pues para adentro. Eh, no. Ah, mira, era una puerta, pero yo he pasado de la puerta, ¿no? Tengo ya cosas. Vale, aquí va a empezar de nuevo otra vez salseo. La puerta va a estar cerrada, ¿no? Estaba claro. Iba a haber que meterse por ahí. Uf, un cable, tío. Vale, un cable para dar luz. ¿No? Un momento, un momento, un momento, un momento, un momento. Vale. ¿Me vale o no me vale? No me va a valer, creo yo. No, pero así sí. Vale, no, tío. Genial. Genial. Soy gilipollas. Ahora sí. Vámonos para arriba. Aquí arriba sí tiene que haber la entrada ya, ¿no? Vale. Eso lo vamos a poder romperlo, seguro. Voy a coger un poquito. Vamos a lutear esto también. A ver si reponemos todo antes de irnos. No creo yo... No creo yo que ya aquí esté... No creo, ¿eh? No creo. Vamos a verlo. No creo ya que esté aquí muerto, ¿eh? Todavía no. No. Hola, Owen. Bueno, me imagino que no, ¿eh? No debería, tío. Porque supuestamente esto es todavía... Día uno. Owen. Da miedo este sitio, compadre. Da miedo que te ca... Eh, ahí abajo que hay... Nada. Da miedo que te gimias. No veo nada, tío. No hay una mierda, loco, en este sitio. No hay una mierda en este sitio, compadre. Ni coleccionable, ni moneda, ni nada de nada. Ni carta, ni puerta. Aquí sí tiene que haber algo, tío. No hay nada, compadre. No hay una shit, tío. No hay una mierda, compadre. A ver que irse para arriba. Tiene que estar arriba en la base primero, ¿no? Voy a mirar arriba primero. Y ahora sí no nos vamos por la boca esa grande. Ir a donde se ponía siempre. No va a estar, está claro. Hay que irse para abajo. No hay nada. Hay que irse por aquí. No sé, tío. Está en el camarote. Este es tonto, loco. Este es tonto, tío. Me alegro de que haya muerto, loco. Me alegro de que muriera, compadre. No va a estar allí, no creo, ¿no? No lo sé. No se ve. Mierda, qué cruel. Isaac te ha mandado a por mí. No es cierto. ¿Qué es esto? Para arreglarlo, debo desmontarlo. Ya veo. ¿Quieres? Paso. Tú misma. Dani ha muerto. Lo sé. Me dirás, ¿qué pasó? Pudir, compadre. Nos ocupábamos de un campamento. Aparecieron un par de scabs y... Le di a uno en la cabeza. De lleno. El tío cayó. Y su arma seguía ahí. Aunque no la cogió. Se giró... Hacia mí. Estaba... Cansada. Estaba... Listo. Maté muchos a Scars. Mi hija... Mierda de mí. Y no pude. Y claro, Dani se puso como una puta furia. Le dije que se acabó. Que lo hiciera él si quería. El baño me apunta con el arma. Forcejeamos y... Al principio ni sabía quién se había llevado el disparo. Te defendiste. Déjalo. Puedo arreglarlo. Hablaré con Isaac. Estoy cansado, Abby. No quiero seguir luchando por una tierra que no me importa, ¿sabes? Iré a Santa Bárbara. ¿Te irás por un rumor? Es más que eso. Los luciérnagas nos están reagrupando. Se han ido. Una pista. Solo eso. ¿Qué hay de menos? Aquí estará bien. Vale. Hablaremos cuando estés sobrio. No hagas eso. ¿El qué? Tratarme como si estuviera loco. Tú estás con yo. Si los luciérnagas están en Santa Bárbara, entonces yo iré en la dirección opuesta. ¿Qué? Nada. He madurado. Debes probarlo. Sí, ¿y cómo lo hago, Abby? Voy a por los que mataron a mi familia. ¿Y me los cargo? ¿Puedo torturarlos hasta que no les quede? No se van a liar ahora, ¿no? Ahora no pega. Ahora no pega, Matío. No. 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 para mi no pegaba ahora esto la verdad, pero ok yo creo que ya que le había tocado a lo del padre tal y cual para mi no era momento de que ahora se pusieran a zumbar pero bueno no he escrito yo el juego otra vez volvemos atrás que cojones loco vamos a tener aquí un déjà vu constante entrando en la misma sala tío donde el padre estaba muerto pero esta vez el padre ya no está efectivamente ya 10 10 6 Esas monas crías